en un cultivo de tomate de lo único de lo que se trata es de pasar de esto de las flores a la fruta guía completa de cultivo de tomates parte 5 y posiblemente la más importante porque es en la que vamos a cosechar al final de esta parte si esto no lo cumples estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el dinero y estás perdiendo un espacio de cultivo en tu huerto hola qué tal peixiños bueno estoy súper en precario se me rompió la cámara vamos a ir al grano porque en cualquier momento en la parte 4 de esta guía completa de cultivo de tomates yo te dije de lo único que te tienes que preocupar en todo este momento que va desde que los plantas te a que los empiezas a atar a tu sistema de tutores que ahora te voy a volver a hablar de ellos por un truquito para la polinización es que yo te decía en tutora en tutora y en tutora una planta en tutorada es una planta erguida una planta que no se vuelve rastrera una planta que se aparta del suelo que está aireada que combates mejor las plagas que sufren menos de hongos por tener más ventilación y sobre todo porque puedes ir controlando todo ese sistema de deschuponado que te enseñé en el otro vídeo que por cierto muchísimas gracias porque esta guía al final está teniendo bastante más éxito del que yo pensaba ahora nos preocupa la flor y el fruto cómo conseguir que esto suceda la magia la magia de la naturaleza necesitamos las abejas siempre los tomates se polinizan solos porque se poliniza esto todo es muy importante que lo entiendas vale te lo voy a explicar todo en este vídeo la flor del tomate no es una flor hembra que necesita una flor masculina para polinizarse vale como por ejemplo en una calabaza o un calabacín como has visto mil veces la flor del tomate es una flor que es a la vez hembra y masculina es una flor hermafrodita que sucede tienes una parte masculina en la flor y una parte femenina en la flor cuando se mueve la planta por el simple efecto del viento por un insecto que pase y con las alitas y con su movimiento mueva y ande moviendo el polen y pase de una flor a otra por ejemplo la parte masculina de la flor hace un movimiento así y suelta polen que cae en la parte femenina y se fecunda la flor porque muchas veces ves oye es que yo tengo las flores se me ponen marrones y no me van adelante porque a veces la flor aunque haya abejas se me caen y no se me salen los tomatitos o simplemente porque una dos tres cuatro cinco y seis flores porque tengo seis y veo que sólo se me forman dos tomates juntos y he perdido cuatro hay muchísimos factores el primero el clima si hace muchísimo calor y hace muchísimo humedad el polen en lugar de estar sueltito en lo que sucede es que se hace como una especie de amalgama como que se aglutina no es un polvillo que simplemente se precipita y se fecunda la parte femenina entonces ahí tienes un problema esto es algo que puede pasar y que suele pasar no es un drama porque en una tomatera va a haber sucesivas floraciones hay veces incluso que en la parte baja no tiene exploración o al revés contra el calor no puedes hacer nada si hacen 40 45 grados en tu zona como han hecho en muchas zonas de españa por ejemplo este verano tienes un problema vale el tomate va a sufrir va a tener estrés de riego entonces lo que tendrás que hacer es medio adelantarte un poco a esas cosas una buena hidratación del suelo favorece que la planta no tenga estrés si tiene estrés hídrico la planta dice cuidado voy a formar fruta que está súper llena de agua cuando tengo problemas para beber yo misma y mantenerme la planta es capaz perfectamente de desechar las flores no dejar que vayan adelante y pues ya llegará otro momento en que me sienta preparada eso es lo que piensa la planta que no es que lo piense es que sencillamente la naturaleza funciona así que podemos hacer lo primero el sistema de un tutorado es un sistema que al tener las tomateras erguidas favorece que las abejas si no hay una maraña de ramas de tomatera localicen mejor las flores vale porque porque tengo esta tutorada aquí está aquí está aquí aquí hay flores aquí hay flores aquí hay flores y todo tiene un orden y un criterio si tienes todo súper enrollado o incluso tirado en el suelo a las abejas les va a costar mucho más incidir además al circular el aire es más fácil que el polen no sufra tanto por esas acumulaciones de humedad muy alta por el calor porque siempre va a circular un poquito más el aire por favor hace esto todas las mañanas o cuando te cuadre pasar al lado de tus tomateras golpes golpes a las tomateras porque se mueven las flores y al moverse las flores cae el polen esto hace que no necesites las abejas no para nada lo que necesitas es tener flores de todo tipo hortensias rosas lavandas dahlias en romero tengo un montón de flores en mi huerto tengo un montón de aromáticas en el de mi madre también le voy poniendo estamos muy concienciados de que tenemos que atraer insectos polinizadores y las abejas y los abejorros son los fundamentales también las avispas por cierto e incluso algunas moscas y mariposas vienen a que se llama alivar el polen de las flores y a comerse el néctar y nos polinizan las tomateras vale otro aspecto fundamental que ya hablamos de él el año pasado cuando te enseñé las tomateras de mi madre todas enfermitas y con los tomates todos podridos en la propia planta es que hay que limpiar siempre las partes dañadas de la planta por ejemplo mira esto es un ramillete de flores de tomatera que está claramente muerto esto lo dañaron seguramente los hongos esto está lleno de esporas de hongo si esto lo dejas en la planta esto va a ir contaminando el resto de la planta tienes que perder siempre media horita en decir a ver necesita algo aquí pues mira tiene como un brote de hongos voy a cortar esas hojitas como por ejemplo estas esto que ves aquí es una hoja con mildew mira si tú haces limpiezas y eliminas esta parte las cortas y las tiras a una bolsa de la basura y las tiras al contenedor nunca las tires aquí en el suelo de las tomateras te vas a ahorrar muchísimos problemas porque esto no va a ir contaminando todo el resto de la planta es importantísimo hacer podas de limpieza de tus tomates pero ojo cuidado con quitar demasiada masa vegetal porque te voy a hablar de unas cosas que pueden pasarte si limpias demasiado la planta una vez que ya está formando fruto siguiente punto cuando tú cultivas tomates tú lo que quieres es producción de tomates no quieres unas plantas con muchísimas ramas verdes una pasada de planta que grande no 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 tú quieres maximizar esto es decir va a llegar un punto en el que tú a tu tomatera tengas que decidir se me están formando tomates aquí abajo y aquí se me está haciendo un montón de desarrollo de ramas incluso con flores pero se está acabando el verano que quiero que se me madure esta fruta y que esto vaya para adelante sin problemas o que me siga gastando energías la planta aquí arriba ojo porque aquí arriba hay una flor que ya está polinizada o sea de aquí arriba justo en la parte de arriba de todo me va a salir un tomate de aquí yo que quiero que estos tomates en esta parte media o incluso en la parte baja se me maduren perfectamente o que se me siga formando fruta aquí eso es algo que tienes que decidir y no sólo para dejar floraciones y ramas aquí sino simplemente para decidir cuántas ramas productivas dejas en tus tomates sé que es una decisión difícil es más hay muchas veces que a mí mismo un chupón me crece demasiado y aunque yo en el anterior vídeo te dije hay que eliminar los chupones llega un momento en que no los puedo eliminar todos porque algunos se me escapa y se acaba convirtiendo en una rama muy gorda yo llegué un momento en el verano cuando estamos llegando a final de verano y los días son más cortos que siempre corto la parte superior y la planta se va a centrar en formar fruta y en desarrollar la fruta que ya tenemos vale si tú al entutorar o directamente al limpiar partes de la planta eliminas demasiada masa foliar o la planta la tienes un poco volcada y la levantas así de repente puedes provocar que un tomate que está demasiado expuesto de repente a la luz solar después de haber tenido hojas que lo tapen se queme por el sol por ejemplo mira yo creo que esto se puede ver ves aquí está como esta parte está como dura no sé si lo puedes ver se le forma una ampolla al tomate que le va a generar una zona de necrosis y esa cosa puede provocar que directamente tu tomate se pudra completamente mira ves como suelta agua una cosa es limpiar partes de la planta y otra cosa es dejarla completamente pelada de la misma forma que las quemaduras de sol son un problema tenemos una serie de problemillas que pueden venir por déficit de nutrientes o de riegos el primero la famosa por de un vea pical tienes un vídeo en el canal que te dejo por ahí arriba vale que es la poder de un vea pical esto al tomate en la parte del culete se le queda una parte negra que acaba pudriendo el tomate es que el tomate puede llegar a madurar vale pero está podrido en ese vídeo de la poder de un vea pica yo te enseño cómo evitarlo que es regando bien hay que regar bien los tomates no sólo pegado al tallo de la tomatera riega en todo el perímetro haz abonados vale no llega con abonar en el momento de la plantación y te olvidas de eso te voy a hablar ahora vale de abonado y fertilización y a mayores que haya una retención de humedad en el suelo también te va a favorecer mucho las cosas y te las va a facilitar vale para que no tengas que estar tan pendiente de los riegos y de cuánto tienes que regar pero del riego te voy a hablar después y a mayores hay otro problema con los tomates que es el famoso rajado tienes un tomate y de repente le empiezan a salir unos cortes como que la piel se abre como si fuera una estría aquí en la piel de una persona cuando hacemos altibajos en el riego lo que estamos provocando es que de repente a tu planta le entra un montón de humedad le entra riego que hace la planta manda inmediatamente a los tomates un montón de agua y a las ramas al entrarle mucha agua al tomate vale ese agua infla y como la piel no está preparada para aguantar que de repente le entre un montón de humedad se acaba rajando a ver para comercializarlo queda feo y vas a tener un problema si tú te dedicas profesionalmente a esto si tú simplemente cultivas tomates como yo pues por diversión como ocio hombre pues que tengo una pequeña rajita no pasa nada cuál es el problema si las rajas muy profunda provoca moho y pudrición y eso puede traerte dos problemas que cuando los coseches y los lleves para casa te aguante muy poquito come esos antes de nada o directamente que al tener pudrición aquí atraiga a insectos que comen tomates podridos y ese insecto una vez que ya está en tu fruta puede irse a otras frutas a contaminar las también porque quiera probar si también están podridas entonces las va a picar las va a picar con una fruta que está podrida puede transmitirle enfermedades de una planta a otra y puedes tener un problema cosas que pasan vale tienes que convivir con ellas pero no es un drama y los tomates rajados son perfectamente comestibles esta parte te va a encantar cuando se cosechan los tomates primer consejo y primera cosa que tienes que tener clara los tomates es una fruta llamada climatérica tienes la fruta en la planta y la cosechas te la llevas para casa y en casa esto sigue madurando cuando los cosecho entonces bajo mi punto de vista como son tomates de casa no son tomates para llevar al mercado que se queden en una tienda o un almacén yo los cosecho cuando está en el punto óptimo de maduración yo los quiero maduros porque cuanto más maduro más sabor ojo ten cuidado si tienes por ejemplo muchos pájaros que te vienen a picar los tomates cuanto más tiempo los dejes más tiempo va a pasar para que el pájaro te los pueda picar pues te recomiendo que los coseches pronto porque te van a madurar en casa una vez que el tomate lo ves un poquito naranjita si te lo llevas a casa se te va a poner completamente rosa o rojo de la variedad que sea por ejemplo este por cierto es tomate mar azul uno de los mejores consejos que a mí me han dado productores de tomate es que un tomate nunca lo guardes después de la cosecha en la nevera y sobre todo que los pongas así boca abajo nunca boca arriba el riego punto final y el más importante prácticamente de todo esto que te estoy contando primer consejo hay que acolchar las tomateras si no las tienes acolchadas vas a tener que estar muchísimo muchísimo más pendiente de regar vas a necesitar muchísima más agua para regar y las tomateras van a estar expuestas a muchísimos más problemas por estrés hídrico por lo tanto el principal consejo que yo le puedo dar a todo el mundo es riega de forma constante en pequeñas cantidades esto qué significa es mejor entre comillas mejor es una opinión y un criterio subjetivo es mejor regar por la mañana y por la tarde con una pequeña cantidad que regar cada tres días con una cantidad enorme porque eso puede provocar que la planta sufra de estrés vale porque se quede sin agua o porque de repente le entre demasiada agua una tomatera quiere humedad en la tierra no quiere agua en la tierra ni quiere sequía en la tierra entonces lo que necesitas es que cuando vayas a regar la siguiente vez que de todavía un poquito de la humedad anterior porque entonces lo primero que va a pasar es que cuando llegues se reparta muchísimo mejor el agua por cierto recuerda que en el tema de la podredumbre apical yo te dije que si riegas un poquito separado de la tomatera favoreces que la tomatera extienda las raíces a lo ancho y entonces se absorba muchísimo mejor los nutrientes muchísimo mejor la humedad el acolchado o mulche es que tú pongas unos restos vegetales en los pies de tus tomateras así tal cual al lado de cada pie de tomatera pongas acolchado alrededor cuanto más se abarque es mejor pero bueno tampoco hace falta acabar que es una superficie muy grande porque ese acolchado va a retener la humedad va a provocar que el sol incida menos en la tierra y la degrada y la erosión en menos y sobre todo va a ahorrarte un montón de agua vale porque tú cuando riegas el agua se queda más tiempo en la tierra y se evapora muchísimo más lenta una vez que hablamos del riego que es el agua vamos a jairo restrepo a las cosas que todo el mundo sabe de cultivar con agua y mierda no hay cosecha que se pierda lo dice jairo restrepo en todos sus vídeos incluso tiene una camiseta que lo pone una tomatera un pimiento una berenjena unas calabazas que tiene mi madre hay que abonar las continuamente abonar y fertilizar no llega con abonar de inicio se agota el suelo y en maceta lo agota en menos de 30 días vale comprar zumos de lombriz o compost o hacerlo vosotros mismos con vuestra compostera o con vuestra ver mi compostera pero necesitáis aportar materia orgánica en la tierra y los fertilizantes que hacen los fertilizantes pues nos meten microorganismos en la tierra y también nos meten nutrientes pues minerales macronutrientes micronutrientes etcétera fertilizantes de líquido de aloe vera el té de compost los lisiviados de humus de lombriz los ácidos húmicos fertilizantes comprados caramba que parece mentira que no son tan caros que vale un bote de un litro de fertilizante para un huerto urbano vale seis euros un bote de un litro que tecunde muchísimo de verdad por favor meterle fertilizantes a las cosas porque es que si no no producen vale y entonces decís hoy es que la planta iba muy bien y parece que está como muy pocha le atacaron más los hongos porque porque es que pierde fuerza la planta y no está completamente sana y una planta con desequilibrio tiene un problema que se llama heterofobiosis que es una cosa que hace que las plagas se vean atraídas por esa planta porque ese desequilibrio pues provoca que haya más azúcares arriba etcétera vale entonces una vez al mes un par de puñados por planta vale si el cultivo del tomate son unos cuatro meses pues sabes que durante cuatro veces vas a tener que ir haciendo abonados más allá de esto yo lo único que te puedo decir es que yo te doy los consejos que a mí me funcionan aquí veis que teníamos un montón de tomateras más de 10 el año pasado completamente podridas este año tenemos un montón de producción como lo hemos conseguido pues con todo el tema de esta guía porque yo sólo cuento lo que yo hago aprendiendo de errores corrigiéndolos y sobre todo mejorando en tu forma de cultivar un buen año no te garantiza que el siguiente también vaya a ser un buen año y un mal año no va a hacer que el año siguiente también vayas a fracasar ten constancia y ten ánimo porque al final lo único que buscamos es cultivar de forma aficionada vale tomates que si te digo la verdad no tienen ningún tipo de tóxico y te los puedes comer directamente de la planta si este contenido te gusta te dejo aquí el botón de suscribirte te dejo aquí la guía completa vale te va a empezar capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 y aquí te dejo mi último vídeo del canal para que le eches un ojo si tienes más tiempo